Muy buenos días niños, buenos días padres y familia y hoy continuamos con nuestra clase Ustedes saben muy bien que para comenzar la clase primero tenemos que ir a desencalentamiento Vamos Y vamos cortando, mantenemos ese proteín, vamos a ir cortando Mantenemos el proteín importantísimo Importante es el proteín, el movimiento, importante mantener siempre esa pausa en el correr, ¿no? Aproximadamente un minuto trabajamos en el torno Obviamente que en su casa lo van a hacer por mi asiento Mínimo lo hacemos para un 7 de uniré y tirar un marido Ahí lo tenemos Mantenemos el trote Mantenemos el trote Abajo la cabeza Al costa Estabas Mantenemos ahí, si yo puede hacerlo Giro la cabeza, al otro lado igual Ahí trabajamos Muy bien Ahí donde estamos Vamos a agarrar Los lobos Ok Y vamos a avanzar Ahí, el lobo al piso Avanzo, avanza Listo, cae el lobo al piso, avanza, avanza Listo, el lobo al piso, avanza, avanza El lobo al piso, avanza, avanza Listo, el lobo al piso, avanza y avanza Listo, avanza y avanza Mi mirada en los lobos Avanza y avanza Eso es Avanza y avanza Avanza y avanza Muy bien Ahí donde estamos Ok Soltamos uno de los lobos Mantenemos el lobo arriba, un pie adelante, un pie atrás Tateo y regreso Ok Listo, ahí Tateo y regreso Muy bien Tateo y regreso Meramente Tateo y regreso Tateo y regreso Bien Tateo y regreso Bien Tateo y regreso Bien Listo, ahí Tateo y regreso Bien Muy bien Nosotros vamos El otro pie, cambio el pie Tateo y regreso el pie Globo al piso Tateo y regreso el pie Tateo y regreso el pie Listo Tateo y regreso Tateo y regreso Tateo y regreso Perfecto Muy bien Ahí donde estamos Globo ahí, regreso el globo Rodilla Ahí está el globo Jalo el globo Jalo el globo Rodilla Jalo el globo Rodilla Un pie atrás Un pie atrás y un pie adelante Jalo el globo Rodilla Stratee y regreso el pie atrás Jalo el globo Rodilla Rodilla Jalo el globo Rodilla Jalo el globo Rodilla Eso Jalo el globo Rodilla Jalo el globo Rodilla Jalo el globo Rodilla Jalo el globo Muy bien ¿Hacia el lado del rodillo? Hacia delante Ahora, y hacia atrás. Desde ahí, con el pie hacia adelante, ahora hacia atrás. Rodilla, adelante, atrás. Cambio el pie. El pie no pasa adelante ahora. En la rodilla jalo, veo, y pie hacia adelante. Levanto, doy con la rodilla, y debo hacia atrás. Levanto, doy con la rodilla, y debo hacia atrás. Levanto, doy con la rodilla, y debo hacia atrás. Levanto, doy con la rodilla, y debo hacia atrás. Levanto, doy con la rodilla, y debo hacia atrás. Levanto, doy con la rodilla, y debo hacia atrás. Levanto, doy con la rodilla, y debo hacia atrás. Desde ahí, y hacia atrás. Halo, y debo 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 hacia atrás. Jalo y vuelves atrás 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 Muy bien, muy bien, excelente Respiramos Cuando le vamos a hacer respiración, ahí Armas las piernas un poco Armas un poco Muy bien Estamos ahí Vamos a coger Los lobos Una mano, dos lobos Y con las dos manos golpeo Levanto los lobos y voy hacia adelante Levanto y con las dos manos Palmas, golpeo Eso, muy bien Levanto 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 Peo Muy bien 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 Levanto Levanto Peo Muy bien Excelente, ahí, ahí volvamos Muy bien Ahora, una mano, bajo Otra mano, bajo Otra mano, bajo Otra mano, eso Otra mano, eso Otra mano, eso Ahí, ahí Ahí Ahora, vamos volviendo bien Otra, eso Otra, eso Jalo, otra Ahí, finalmente Ahí, eso Eso Ahí Sigo Ahí Sigo Ahí Sigo Ahí Sigo Ahí Sigo Ahí 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 Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Ahí es donde estamos, nos ponemos de costado, pateamos ahí, jalamos el lobo, le ponemos el pie y pateamos nuevamente de costado, de costado ahí, pateo nuevamente, regreso, pateo nuevamente, regreso, pateo nuevamente, regreso, pateo nuevamente, regreso. Ahí. Muy bien, muy bien, chicos. Continuamos ahí la próxima semana y vamos a ir repasando nuestros ejercicios de video. Muchísimas gracias, padres, familia. Muchas gracias, niños. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense.